Ok, vamos a resolver el problema 28 de la tarea 7 Tarea 7 Ese problema, en este problema tenemos una conexión estrella Delta Ok Y bueno Déjame le pongo en otro lugar porque creo que ahí lo voy a ocupar ahorita Es una conexión estrella delta Y en este 728 nos piden o nos dicen que la carga Es decir, las 3 ZP consumen 1800 watts Este factor de potencia ha trazado Las 3 hilos, las 3 RW consumen 240 watts El factor de potencia, aunque no lo diga como es resistivo, es 1 Y el valor de RW de cada una es 2.3 ohms Nos piden magnitud de VS Donde a la letra dice Encontrar el voltaje de fase de la fuente Es decir, nos están pidiendo por ejemplo BAN ¿Sale? Y luego nos dicen El La corriente de fase de la línea De por donde la carga Entonces aquí se refieren a esta Que está aquí ¿Sale? Por ejemplo Bueno Hay varias formas de resolver este problema Vamos a ver una de ellas Entonces Aquí está Primero El factor de potencia de 2 Raíz de 2 entre 2 Yo le saco arco coseno y me da el ángulo de 45 Esto es teta Menos fi En la carga ¿Verdad? Bien Les recuerdo que la fórmula de potencia es IB Coseno de teta menos figo PF Que es el factor de potencia ¿Verdad? Bien Ahora Vamos a encontrar La potencia compleja de la carga Eso se construye Con la potencia aparente Que es esta O sea Se puede dividir P 1800 Entre el factor de potencia Que ya sabemos que está aquí Miren Y Aquí está su ángulo El ángulo Pues es 45 Que es el ángulo del factor de potencia Que es el ángulo de La potencia compleja Entonces ya tengo mi Potencia compleja de la carga La potencia compleja De los 3 Alambres Es decir La potencia compleja De las 3 W Entre los 3 R W Pues es 240 watts Ángulo de 0 Como dijimos hace rato ¿Ok? Si yo sumo Las dos potencias complejas Mencionadas hace rato En rectangular Me da 2040 Más J1800 Ahí lo hacen Por favor Todo esto es en KBA 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 porque es potencia compleja Bien Si yo divido Esta Potencia compleja De la fuente Entre 3 Pues me va a dar Pues me va a dar La potencia compleja De una fase De AN De BN O de CN Que es Pues 680 Más J600 Pues Esto entre 3 ¿Ok? Bueno Ahora ¿Cuánto vale IAA? Esta IAA Para eso Recordamos que la potencia También es I Cuadrada R Entonces Yo aquí Despejo I Donde R es RW PW Y esta Sería IAA En magnitud Entonces Despejo IAA Y pues Se dan cuenta Que el despeje Es raíz cuadrada De P Entre RW PW P es 80 Es decir Es esto Entre 3 240 Que son P de 3W Pues para un solo Alambre Sería 80 La resistencia Es de 2.3 Le saco Raíz cuadrada Y como Fasor Le pongo Un ángulo ¿Cuál? Cero Voy a poner El que quiera Le pongo a cero Entonces La IAA Es 5.898 Ángulo De Cero ¿Ok? Bueno Eh Dicho eso Ya tengo yo Mi IAA Y La potencia Compleja De AN Fórmula De potencia Compleja Es I Conjugada V La potencia Compleja De mi AN Se va a calcular Como La corriente Que fluye Por aquí Que es esta Conjugada Potencia Potencia compleja De AN Dejeme Lo escribo Otra vez Aquí Para que no haya broncas S de AN Es igual a Es igual a A V AN S AN Entonces Si yo despejo VAN Se dan cuenta Es lo que está aquí Ya despejado Tengo ambos valores Es 80 Más J600 Entre IAA Que como el ángulo Es cero Pues conjugarla Es lo mismo Y me queda Este valor En Volts Este es El Voltaje AN Y si nada más Me piden La magnitud Pues el resultado Es 153.8 volts Cuanto vale IAB La magnitud De IAB Será La magnitud De IAA Sobre Raíz de 3 Como ya habíamos quedado Y esa relación ¿Verdad? IAA La corriente Que va del nodo A minúscula Al nodo A mayúscula Será más grande Que la corriente IA mayúscula B mayúscula ¿Por qué? Pues por la ley De Kirchhoff ¿Verdad? Porque en el nodo A se bifurca En 2 Entonces tomo El 5.898 Y lo divido Entre raíz de 3 Y eso me da 3.405 amperes Quisiera también Referirlos Dejemos Encuentro el libro A El Hayat A la tabla Creo que viene En la presentación A la tabla 12.1 Del capítulo 12 Ahí viene Un resumen De las fórmulas Que también Les permite Convertir entre Voltajes Y corrientes De línea Y de fase Donde vienen Este tipo de cosas Y pues ya Realmente sería Eso Según yo IAB Sería 3.405 Ángulo De 30 30 grados Porque sube 30 grados Y amperes Y eso sería Otra respuesta Si lo quieren Como fasor Y bueno Pues ese sería El 7.28 Pero Espérenme Hay más formas De hacerlo Esta no me Lo voy a explicar No me voy Tan rápido Lo mismo Arco coseno Del factor de potencia Saco La IA Como lo acabo De explicar La IAB Como lo acabo De explicar Entre raíz De 3 Y le sumo 30 Hay una fórmula Que tienen ahí En su presentación Que es la de P total Potencia total Es raíz de 3 Voltaje de línea Y de línea Factor de potencia Tienen La raíz de 3 Tienen El factor de potencia Tienen la Corriente de línea En magnitud La acaban de encontrar Solo les faltaría El voltaje De línea O De fase Que en una delta Es lo mismo Esto es para La carga Para la delta Entonces despejan VAB Y les da 249.2 Esto es VAB El de acá Bueno Recuerden Que teta menos fi Es este 45 ¿Sale? Fi Aquí está Es 30 Es la corriente Que va de aquí a acá IAB Es 30 Entonces yo despejo teta Y teta me da 75 Teta Es el ángulo De VAB 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 por lo tanto Es este voltaje De aquí ¿Ok? Después tienen que hacer Todo un megachoro Mareador Espérame tantito O si no estoy viendo El problema Espérame Espérame Disculpenme Sí Después Pueden ustedes hacer Lo voy a marcar con Verde chillante Pueden echarse esta malla ¿Qué es lo que está aquí? Para encontrar VAN Sería Que VAN Es igual a IA Por RW Más VAB Más IBB Por RW Más BBN Despejan VAN Y les da Lo mismo que Encontramos hace rato ¿Ok? Obviamente Este procedimiento Es un poquito Más largo Aunque Quizá les sea Más claro No sé Ustedes sabrán Finalmente Pues es Está lo mismo ¿No? Porque pues es lo mismo Y pues ya Hay varias formas De hacerlo ¿No? Ambas muy Entretenidas Como se pueden Ustedes dar cuenta Y bueno Sería Perdón Sería Pues eso ¿No? Nada más Y bueno Pues seguimos Después con Otro problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!